7.36 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el más conspicuo, el señor Lebron James de la comunicación, Elvin Castillo. Bueno, gracias, gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, antes de mi comentario, quiero dar mis condolencias al exdirector de la DNCD, Sufron Velázquez, el mayor general, Sufron Velázquez, que fue jefe de la DNCD, ya que su madre, Rafaela Velázquez Vizcaíno, falleció a los 82 años de edad. Sus restos van a estar siendo velados en la funeraria Blandino a partir del mediodía del día de hoy. Va a ser enterrada en el campo Santo Puerta del Cielo mañana sábado, a partir de las 12.30. Así que nuestras condolencias para el mayor general, Sufron Velázquez, ex jefe de la DNCD. Miren, yo en el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que yo tengo mucho tiempo estudiando y viendo opiniones de consultores políticos, escritores políticos, especialistas, y que yo he terminado en el día de ayer de convencerme de que efectivamente eso es así. Y me refiero a lo que pasó con la encuesta GALU del día de ayer. Cuando la encuesta GALU del día de ayer sale, es natural a dos meses de unas elecciones que usted le pregunte a gente que está inconforme con el gobierno y le va a decir eso es mentira, eso es arreglado, es un disparate. Usted le pregunta lo que son afines al gobierno y dice, esa es la realidad, no vamos en primera vuelta, ganamos con 60. Y efectivamente, a dos meses de un proceso, pues usted podrá tener opiniones en contra y a favor de la ficha técnica, de cómo se tomó la muestra, de a quién se encuestó. Hay mil explicaciones para desglosar los resultados de una encuestadora. Ahora, sin yo adentrarme a los resultados de la encuesta de ayer y afirmar que los números son la realidad o no lo son, yo sí le voy a decir a usted de lo que GALU refleja esa GALU de ayer, que eso no me lo puede rebatir a mí nadie. Y yo lo discuto con quien sea. La GALU de ayer, ¿sabe lo que termina de demostrar? Que en política la percepción es más importante que la realidad. Y yo le voy a explicar el por qué. Hace cuatro años, el gobierno, de manera muy inteligente, comenzó a construir una narrativa y un relato. Una narrativa y un relato. El PLD y la oposición en este caso, que antes del 2020 nosotros asumíamos que eran unos verdugos en el manejo estratégico de la comunicación, han terminado demostrándome a mí que no sabía nada de comunicación. Y no sabía nada de comunicación estratégica porque la comunicación estratégica tú solo no la haces desde el poder. Cuando tú tienes el poder, es más fácil porque tú tienes recursos, pero hay muchísimos mecanismos de comunicación efectiva estratégica que no exclusivamente requieren del uso del poder para tú aplicarla. Entonces, ¿qué ha terminado pasando? Ha terminado pasando. En el imaginario colectivo se ha posicionado la idea de que el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta de manera fácil. Y de que juntos la oposición no es capaz ni de acercarse. Y el gobierno fue construyendo ese mensaje, esa narrativa, ese mensaje, esa estrategia. Ahora, ¿cómo lo logró? Hay mucha gente que dice, oh, pero con ocho mil millones de publicidad cualquiera lo hace. No, no solo con eso. Eso es un elemento. Pero la comunicación estratégica tiene muchísimas otras variables, incluyendo los distintos nichos de público a quien usted quiere impactar y de qué manera usted se está comunicando. Por ejemplo, con los primeros votantes. Por ejemplo, con las mujeres, que son una parte fundamental del padrón electoral. Entonces, para cada uno de esos nichos usted tiene como producto político que construir un mensaje efectivo, que usted se comunique permanentemente, que esté enviando mensajes clave y que esos nichos de público acepte o usted le convenza o al menos le haga dudar del mensaje que usted está transmitiéndole. La oposición política en este país tiene tres años comiendo M entre la discusión entre ellos, matándose, que si sí, que si no, que si vamos juntos, que si no, que Danilo, que Lionel, que Abel. Desde que ustedes vieron que Francisco Javier García le renunció a Abel Martínez, comenzó la percepción de la posibilidad de la oposición ganar a derrumbarse. Fíjense que me estoy limitando al análisis de la percepción versus la realidad. La realidad al día de hoy, ¿cuál es? Es verdad, y Galo te lo dice, que hay una situación económica difícil. Ahora, ¿qué ha pasado? Ah, que el gobierno inteligentemente sabe que hay inflación, que la luz está más cara, que la comida está más cara, que la situación está más difícil, pero el gobierno tiene tres años aplicando la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, está buscando mecanismos para justificar lo que está pasando. Sean efectivos o no, ha logrado el cometido de que una parte importante de la población dice, coño, es verdad, la vaina está cara, pero hay una situación que ha provocado eso. Sin embargo, usted se pregunta, ¿cuál ha sido la estrategia comunicacional de la oposición para derrumbar esa percepción? No existe. No hay un mensaje definido de parte de la oposición. El PLD dice una vaina, la Fuerza del Pueblo dice otra y el PRD dice otra. Tres titulares fragmentados, divididos. Entonces, al final, hoy más que nunca, la comunicación estratégica, la consultoría de comunicación, los distintos mecanismos de comunicación, la publicidad no es lo único. Le reitero, es importante, pero no es lo único. Si usted no tiene buenos voceros, si usted no tiene incluso gente que pueda replicar lo que usted quiere posicionar en el imaginario colectivo, sea verdad o no sea verdad, porque la discusión no es esa. Al final, lo que yo les estoy explicando a ustedes es que hoy Vázquez nunca la comunicación estratégica es fundamental para el éxito político de cualquier proyecto y para la gobernanza de cualquier gobierno mantenerse. Que la gente, que la colectividad esté convencida que lo que el gobierno le está diciendo y le está contando, o es verdad, o al menos le genera la duda. Es decir, puede ser lo que ellos están diciendo. Entonces, la oposición política ha perdido total y brutalmente la batalla comunicacional estratégica y por eso usted ve lo que Galo refleja ayer. Hay gente que usted lo encuesta, oigan lo grande de lo que yo le estoy explicando a ustedes. Hay gente que usted lo encuesta y le pregunta por quién usted va a votar este próximo mayo. Y esa persona le responde por Leónel Fernández. Oye esto. Y tú le preguntas, ok, usted va a votar por Leónel Fernández. ¿Y quién usted cree que va a ganarle lesiones? Y esa misma persona le responde a usted, Luis Abinader. ¿Tú sabes por qué? Porque la percepción en la mayoría de la población ya está posicionada de que el presidente va a ganar en primera vuelta aunque él no vaya a votar por él. ¿Por qué? Porque el PLD y la fuerza del pueblo se embarcaron en una lucha fratricida entre ellos por el segundo lugar. Entonces, al ellos estar peleándose y alando una soga de lado a lado entre ellos, eso automáticamente le ha dicho a la opinión pública, al electorado, ah pues si ellos dos se están matando por el segundo, ¿quién está en primero? Luis. Eso es por gravedad que cae. Entonces, al final, les reitero, en política la percepción termina siendo más importante que la realidad. Los ciudadanos pueden tener una realidad en su día a día. Cuando llega la tarifa de la luz, cuando van al supermercado, cuando van a la farmacia, de manera individual, cada uno de nosotros estamos viendo que el costo de la vida está difícil. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La oposición asume que porque los ciudadanos en su día a día están enfrentando una situación difícil de manera individual, eso debe generar una ola de repudio contra el gobierno. Eso no pasa así. ¿Por qué? Porque estratégicamente la comunicación hace que ese ciudadano que de manera individual está recibiendo embates de distintas situaciones económicas y financieras tenga una explicación, al menos una duda del por qué eso está pasando. Entonces, la oposición no ha sido efectiva a la hora de construir un relato y posicionarlo de que eso es mentira, de que eso no está pasando por eso, sino por incompetencia del gobierno. Entonces, al final, lo que tiene a Luis marcando 63 en la Galo, aparentemente derrumbándose a ganar en primera vuelta en mayo próximo, es una percepción que se ha construido y que han desbastado comunicacionalmente y estratégicamente a la oposición. Isidro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!